Alicia no se había lastimado para nada, así que se puso de pie y en un momento miró hacia arriba. Estaba todo oscuro. Ante ella estaba otro pasaje muy largo y el conejo blanco todavía se podía ver, corriendo hacia él. Bien, pues este es un momentito de esta escena del principio de un libro súper interesante, muy bonito, un libro clásico, Alicia en el País de las Maravillas, en una edición ilustrada por Salvador Dalí, aquí en Javi Ponce y sus autores. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Javi Ponce y sus autores, con la recomendación del libro de la semana. En esta ocasión es una maravilla de edición de un libro clásico que, bueno, pues todo el mundo conocemos, desde hace muchos, muchos años está por todos lados, o sea, cuando fue creada esta historia, la verdad es que tuvo mucho resuene, ¿no? Y hasta nuestros días es una historia querida, muy interesante y es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Bien, ¿por qué digo que una edición especialmente buena? Porque es la edición del 150 aniversario de haberse creado la obra y conjuga dos cosas así fantásticas. Primero, el texto que se considera como el mejor texto editado de Alicia en el País de las Maravillas, ya les voy a contar sobre él, y al mismo tiempo, las ilustraciones que en 1969 diseñara para esta historia en particular, pues Salvador Dalí. O sea, nada más y nada menos que así el non plus ultra del surrealismo, este hombre catalán que, bueno, pues que marcó con su estilo y con su locura, ¿no?, al arte y que al día de hoy, pues podemos decir que es uno de los grandes de la pintura y que vino a revolucionar junto con sus contemporáneos, por supuesto, pues lo que conocemos de esta manera, ¿no?, de expresarse desde los sueños. Bien, Lewis Carroll es un personaje, es muy conocido por sus dos obras, digamos, más representativas, justamente Alicia en el País de las Maravillas y Through the Looking Glass, que es la segunda parte, ¿no?, de esta historia de Alicia. Esta novela, así, a grandes rasgos, cuenta la historia de una niña que una tarde, pues está con su hermana y está aburrida, ¿no?, es una chavita, pues como medio hiperactiva, muy imaginativa y así como de estas niñas que traen mucha pila, ¿no? Entonces está con su hermana y no pasa nada y de pronto voltea y ve que hay un conejo que va pasando, pero lo que llama su atención es que el conejo trae un chalequito con una bolsita donde guarda un reloj y el conejo va corriendo, viendo el reloj y eso llama la atención de la niña y va y lo persigue y lo persigue directamente a un hoyo, así, un hoyo en un árbol que es en donde se mete el conejo y ella decide, así, en menos de un renglón, decide meterse al hoyo y ahí empieza la aventura, ¿no? O sea, es muy interesante porque los primer párrafo, ¿no?, los primeros rengloncitos de la historia pues nos permiten ver como esta personalidad así arrebatada que tiene la niña que se llama Alicia y que pues va a ser un poco, ¿no?, su perdición dentro de esta historia porque no tiene freno, o sea, ella no anda pensando para dónde van y qué tiene que hacer, solamente lo vive y si algo le llama la atención va y lo toma o va y lo experimenta, ¿no? Bueno, cuando entra al hoyo del conejo resulta ser que es la entrada a un mundo fantástico que tiene todo, ¿no?, así, todo como el sistema de los sueños, estas representaciones oníricas, este juego con la imaginación, animales que hablan, objetos que hacen que uno tenga tal o cual característica o que cambian la realidad y, bueno, pues se va a encontrar con muchos personajes muy interesantes, conocemos, por supuesto, a la oruga, ¿no?, conocemos al gato que se hace invisible y a la reina de corazones, ¿no?, que tiene ahí como una fijación con andar decapitando a la gente, ¿no? Digo esto porque ya sabemos de qué va un poco la historia de Alicia, por supuesto Walt Disney se encargó de masificar la historia con una obra muy bonita en su tiempo, me parece como de los años dorados de las obras de Walt Disney, ¿no?, de las obras animadas y tratando de ser, pues, lo más fiel posible a la obra original de Lewis Carroll. Ahora, esa historia, pues, tiene altibajos, ¿no?, tiene momentos que van enloqueciendo cada vez más, o sea, si vamos a encontrar un mundo en donde la razón cada vez se ve menos y la locura va haciendo como que el tema, ¿no?, todo el tiempo, pero, pues, es una locura que vive en la imaginación de una niña de ocho años y que, pues, está aburrida y realmente, pues, nos habla un poquito, no nada más de su aburrimiento, sino también como de la introspección y el viaje que puede hacer ella para encontrar en esa niñez también las claves para crecer, pues, bueno, de eso va Alicia en el País de las Maravillas y, pues, los personajes que ella va encontrando son también un poco el reflejo de esa significación que tiene un niño hacia los adultos, hacia, por ejemplo, ¿no?, una fiesta de cumpleaños o lo que sería, pues, la realeza, ¿no?, o sea, esta idea de la autoridad máxima y del castigo más grande que puede tener un niño cuando hace las cosas mal y que a veces no tiene ni siquiera en la cabeza de un niño razón de que haya hecho algo mal y entonces, ¿por qué lo estarán castigando? Quién sabe, ¿no?, y entonces hay que huir. Creo que un poquito va por ahí. También hay personajes enigmáticos, o sea, este gato que pronto está muy al pendiente de lo que sucede con Alicia y que también forma parte como de esta idea, ¿no?, de estar siendo vigilado cuando eres niño por sabe Dios cuánta gente o cuánta cosa que de pronto te va a sorprender y quieres negociar con esa vigilancia que te tiene como en el ojo todo el tiempo, ¿no? Creo que es una historia muy bonita, seguramente ustedes, les digo, la conocen, pero habría que leer el libro y si van a leer el libro yo les recomiendo mucho esta edición porque la mayoría de nosotros conocimos a Alicia en el cine con estas caricaturas y es interesante saber que cuando estaba eso en producción, pues Salvador Dalí estaba con Disney haciendo toda la planeación de una obra animada que se llama Destino y que tenía también injerencia, ¿no?, en esto que es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, el haber visto la obra de Disney está padre y si ustedes lo conjugan con esta edición en particular que les voy a mostrar, yo creo que la experiencia de Alicia así les va a llevar al máximo, ¿no? Bien, vamos a ver un poco el libro. Como pueden ver, bueno, la edición primero que nada trae una portada. Todas las ilustraciones que ustedes vayan viendo en este libro, en esta edición particular, pues están hechas por Salvador Dalí. Fue comisionado en 1969 justamente como parte de una colaboración de aniversario, de una colaboración magna, ¿no?, con la editorial. Pero esta en particular es un rescate que hace el Instituto Nacional de Matemáticas de Estados Unidos, el MoMA, con la Universidad de Princeton. O sea, esta es una obra de estas que surgen como un co-branding de la academia con una institución, ¿no?, ya particular de la iniciativa social. Entonces, bueno, la edición viene desde ahí. Podemos ver que la manera en la que nos muestran esta obra es muy cuidada. O sea, vamos a tener una camisa, un guardapolvos hecha de papel, donde por dentro tiene un barniz UV brillante justamente para que cuando entre en contacto con el papel, o sea, le dé cuerpo, pero esto de que de pronto las camisas se nos arrugan horrible y todo, pues no suceda tanto, ¿no? Porque el papel de la camisa es verdaderamente poroso, justo para darle esta profundidad a las ilustraciones de Dalí y que se viera acuareloso, ¿no? O sea, la onda es que se viera esta característica como de acuarela y que el papel pareciera que absorbió la tinta en una ilustración originalmente planteada en este sustrato. Podemos ver también que si le quitamos este guardapolvo, vamos a ver una cosa bien bonita, que es las guardas son de un color azul que hace contraste con la obra. O sea, vamos a ver que este color azul no está dentro de los interiores, no está presente, no nos forma parte del texto o algo así, pero justamente es para que este color cremita que tiene el encartonado como que haga contraste, ¿no? Y es un contraste complementario casi como de terciario, es muy bonito. También vamos a ver que tiene una impresión, en este caso es un azul muy oscuro, yo sé que a lo mejor no se alcanza a ver en la cámara, pero es un azul, digamos, como muy profundo, casi negro, y justamente haciendo este contraste todavía más fuerte, ¿no? Donde vemos el nombre del autor, el nombre de la obra y la editorial, que son las dos, o sea, está el logo del MoMA y el logo del Princeton, de la Universidad de Princeton. Bien, pues ya cuando abrimos el libro y pasando las guardas, vemos que con lo que inicia es esta ilustración de Salvador Dalí, que además hace eco con una escultura que él generó en 1989, más o menos, donde trata de retratar a Alicia, pero con un poquito más de edad, o sea, es una Alicia como en esta edad que los surrealistas preferían, que es una chica ya en la pubertad, o sea, no es una prepuber como lo sería la Alicia original, sino aquí estamos viendo una chica a lo mejor alrededor de los 14, 15 años, y que tiene una riata, ¿no?, de esta, una cuerda para saltar, pero que está justamente en la parte así hasta arriba lista para abalanzarse y dar el salto, ¿no? O sea, como dándole impulso a la cuerda. Y bueno, esto es interesante porque en la obra de Dalí, Alicia es justamente esta chica casi adolescente que no solamente está saltando la cuerda, la cuerda lo que genera es una especie de hueco entre sus brazos donde la cabeza está metida en un agujero, o sea, es una alegoría un poco al libro, un poco a esta situación de estar como atravesando por un hueco, por un espacio circular, metiendo la cabeza y asomándose a ver qué hay, ¿no? Y también, bueno, vamos a ver que en esta obra de Dalí, más de una, ¿no?, no nada más en la escultura que les estoy mostrando, sino también en algunas pinturas, la silueta de Alicia se transforma también en una campana de convento. Esto es interesantísimo porque vamos a ver como una figura femenina que está libre, pero al mismo tiempo atrapada. Creo que es justamente este momento como límite, ¿no?, y tal cual en donde la gente estamos creciendo, nos encontramos atrapados por nuestro pasado, por nuestra infancia, por todo esto que somos a partir de quienes nos han criado. Pero también estamos al límite de nuestra libertad, o sea, la adolescencia es justamente este momento en el que vamos a empezar a volar con nuestras propias alas, vamos a tomar nuestras propias decisiones y desafortunadamente para quienes nos crearon, vamos a irnos en contra de lo que nos enseñaron muchas veces para poder adquirir esa libertad de nosotros. Entonces, bueno, la figura de Alicia que nos plantea Dalí todo el tiempo es esta chica que ya está en ese proceso, justo en ese límite, y es interesantísimo cómo él asumió la obra de Lewis Carroll, pues primero para este encargo, ¿no?, pero también cómo él inspiró mucho de lo que vemos en la película que conocemos de dibujos animados para que tuviera este toque surrealista que conocemos ahora. Bien, la obra original de Alicia en el País de las Maravillas pues fue escrita en los años de 1800, en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues la realidad en aquellos entonces era muy distinta de la que conocemos ahora y del contexto en el que podemos ver este libro. Sin embargo, bueno, pues su autor se dio a la tarea de contratar primero que nada a un verdadero genio de la ilustración para darle vida a estas, pues, criaturas fantásticas y a estos espacios así imaginativos llenos, llenos de creatividad y locura a los que se enfrenta nuestra protagonista. O sea, él a partir, me parece, de contar esta historia de crecimiento de una chava que está jovencita, que todavía es una infante, también logró consolidar en la historia una serie de recursos que podemos nosotros perfectamente identificar en movimientos, por ejemplo, como el surrealismo. Y de ahí que esta edición, pues, haya conjuntado lo mejor de dos mundos. La obra fue escrita originalmente en 1865 y, pues, en esta edición se conjuga lo que se conoce como el mejor texto editado de la misma, que es del año de 1897. O sea, imagínense 32 años después de haber sido publicada por primera vez. Se logró una manera de mostrar el texto donde el autor estuvo por completo complacido y a esta edición se le conoce como la edición 86.000. Es editada en aquellos entonces, en los 1800s, por la editorial Macmillan. Y para la gente que es súper fan de Lewis Carroll y de esta obra, bueno, pues, resulta que es como el texto así por excelencia. Pues, bueno, aquí tenemos ese texto que tiene, pues, unas características muy interesantes. ¿Por qué? Por ponerles un ejemplo, para que se pudieran adentrar en este mundo así de total y completa locura, el inglés se moduló de una manera en la que, por ejemplo, existe doble apóstrofe para algunas palabras y entonces hay una, como una pausa, ¿no? En esas palabras es una pausa muy fuerte para denotar, ¿no? Una especie como de discurso en los enunciados. Y también el uso del guión para generar palabras compuestas que nos dieran conceptos compuestos, ¿no? O sea, en vez de decir el bolsillo para reloj o el bolsillo donde va el reloj, sería el bolsillo reloj, ¿no? O sea, un poquito como por ahí va el uso del guión. Y son algunos de los recursos que utiliza este texto de 1897 que hacen que, bueno, pues, sea como el favorito no solo del autor, sino también de los seguidores de Lewis Carroll. Luego, por el otro lado, tenemos que Salvador Dalí, pues, utilizó muchísimo la geometría y la matemática en su obra surrealista. Un uso de la geometría muy interesante, de la perspectiva y del simbolismo. Finalmente, bueno, pues, sabemos que Dalí era un absoluto egocéntrico, ¿no? Era un bombivant, le gustaba la buena vida, le gustaba el reconocimiento, le gustaba ser estrafalario, o sea, ser una persona que todo el tiempo estuviera, pues, en la luz, ¿no?, de los medios, de la gente, porque, pues, él tenía una concepción de sí mismo muy interesante y de su esposa, ¿no?, su siempre Musa Gala, que la vamos a encontrar en más de un cuadro importante. Y esto, pues, se va a reflejar justamente en sus proyectos. Por eso me parece que cuando le invitan a Random House, que es la editorial que hace esta conexión, a ilustrar el cuento de Alicia, pues, él decide aceptar, y no solo acepta, sino que hace una serie de ilustraciones impresionantemente fuera de lo que estamos acostumbrados con su obra. Un autor cuyos proyectos, pues, resultaron más bien una introspección y una investigación muy, muy particular desde su propia vivencia y donde una imagen o un espacio o una idea se podía, digamos, como apoderar de él y entonces la trabajaba y la trabajaba y la trabajaba hasta que lograba, ¿no?, una o varias obras con ese tema que le daba la vuelta a lo que originalmente le inspiró, ¿no? Y, bueno, pues, ahí hay algunos ejemplos como el cuadro La Persistencia de la Memoria, ¿no?, estos relojes blandos que son tan famosos pero también tan icónicos de este concepto que él tenía del tiempo. También está este maravilloso cuadro donde está la crucifixión de Cristo pero donde Gala la hace de María Magdalena y tenemos al Cristo en una figura que realmente existe en el mundo matemático que es un hipercubo. O sea, esa figura que vemos en el cuadro es un cubo visto desde la cuarta dimensión. Y, bueno, pues, estas son tesis que van más allá de querer hacer algo lindo o algo interesante o algo impactante. O sea, son verdaderas investigaciones acerca de la multidisciplina plasmada, pues, por un ojo de un artista que todo el tiempo quería retar a la realidad, ¿no? Y retarla desde su propia perspectiva. O sea, tampoco es como que Dalí no estuviera hablando desde su ser, ¿no? Todo el tiempo estábamos viendo a Dalí siendo Dalí para Dalí. Bien, pues, esta conjunción de recursos que son el texto de 1897 con las ilustraciones de Dalí de 1969 nos dan un tomo verdaderamente disfrutable de colección que no se pueden perder. La verdad es que no es tan caro. O sea, uno pensaría que una obra como estas además, bueno, editada por una universidad en conjunción con un museo en una, por supuesto, edición, pues, limitada porque, pues, los recursos para este tipo de cosas no son tantos, pues, uno pensaría que es carísimo y la verdad es que no, es que dentro de los libros que son especiales, este está en el rango bajo de precios inclusive si llegan a pasar por estas baratas electrónicas que de pronto hay, lo van a encontrar hasta como con un 40% de descuento porque no es una obra tan conocida. Y, bueno, pues, ¿qué les digo? Miren, fíjense bien en las ilustraciones cómo es que están hechas magistralmente justo para la obra. Vamos a tener todo el color de la obra de Dalí o sea, este papel que se pensó para poderlo mostrar este trabajo pictórico del autor es verdaderamente bueno o sea, la impresión, pues, evidentemente es un offset a todo color pero sí se logra este efecto como de que la tinta penetró en la pulpa del papel y el color es muy vivo pero en un tono siempre como matizado o sea, son tonos muy saturados pero tantito matizados con blanco un poquito como hacia la luminosidad que se está esfumando y vamos a ver representaciones del conejo de Alicia por supuesto esta Alicia que está brincando la cuerda pero que al mismo tiempo está pasando por el hueco y no son tantísimas o sea, no es un libro ilustrado que me vaya con las ilustraciones mostrando, no sé, cada tres, cuatro páginas una figura pero sí son muy interesantes y se puede estar uno horas como lo estaría en un museo viendo la obra de este gran autor una última razón para tener esta edición son las dos introducciones que hacen primero un experto en temas de Lewis Carroll el verdadero así non plus ultra conocedor de todas las maneras y todas las iteraciones de Alicia en el País de las Maravillas y por el otro lado un matemático que logró conocer a Dalí que fue su amigo inclusive casual Dalí le autografió un libro diciendo que él era su amigo y que finalmente bueno pues no nada más lo conoció sino que colaboró con él en esta idea de la geometría y la matemática aplicada a los cuadros surrealistas y a las obras que Dalí pues quería lograr entonces bueno esa es como la cereza del pastel de esta edición porque esa introducción le da un tono mucho más profundo mucho más interesante a una obra que pues estamos acostumbrados a verlo como un cuento para niños pero que pues nos vamos dando cuenta que no tanto yo creo que ya leyendo también Through the Looking Glass que es el segundo libro de la serie pues ya nos queda claro que esta historia más bien es transgeneracional y nos habla de el paso hacia la adultez y demás bueno pues por todos lados entonces una edición de aniversario de 150 aniversario que les recomiendo que consigan que compren que la tengan en su en su acervo es una edición que si hay que estar cuidando de la humedad entonces bueno esto de las bolsitas que también en un video especial les voy a compartir como pueden cuidar sus libros de la humedad y el polvo pero bueno ese es otro tema que luego vamos a abordar en el canal yo les recomendaría que si o sea hagan algo para que la humedad no se lo lleve porque como el papel es muy poroso miren pueden ver que se empieza ¿no? hacer así como como aguadito el papelito y pues no hay que dejarlo porque luego el hongo se le trepa y no hay manera de quitarlo sin embargo bueno pues una joya que yo estoy seguro que van a disfrutar muchísimo que además haría un gran regalo para alguien que sea fan de la historia y de este mundo maravilloso que es el de Alicia que de pronto se ha puesto muy de moda ¿no? con las nuevas últimas películas de live action que están lideradas por Tim Burton que nuevamente bueno pues tratan como de entrar al surrealismo nada más que ya pues es otra apuesta en escena es otra manera de verlo aquí yo creo que sería interesante regresar a la historia original acompañada del verdadero surrealista uno de los grandes surrealistas de toda la historia del arte y contemplar con diferentes ojos a partir de las dos introducciones de qué va esto tan interesante que Lewis Carroll escribió en su momento en el siglo XIX y que está tan lejos de nosotros pero tan cerca en un mundo donde la metáfora y la ensoñación pues es algo que definitivamente ya nos conforma y que estamos cada vez más inmersos en mundos oníricos ¿no? en el día a día bueno pues hasta aquí la recomendación del libro de la semana les recuerdo las editoriales es la editorial de Princeton de la universidad de Princeton y el Museo Nacional de Matemáticas en una edición de lujo súper súper bonita que espero les haya gustado que les haya pues recordado que pueden leer este gran clásico si no lo han hecho y también pues vayan a la película animada que tiene mucha historia y que también tiene mucho de dónde salir a contar cosas nuevas acerca de la imaginación la locura y cómo nos podemos adentrar en ello bien recuerden estoy aquí bien feliz en el canal recibiendo sus comentarios viendo que se suscriben que le ponen like para mí la verdad es un gusto cada que suena ahí que de pronto tengo un comentario de ustedes yo luego luego los trato de responder y bueno pues comentemos juntos estos momentos que nos dan los libros y no solo los libros también otros momentos ¿no? de las películas los mangas el cómic todos estos espacios donde la imaginación nos hace vivir mundos que no existen pero que podemos traer a la realidad y que nos pueden conformar para ser mejores personas con nosotros y con los demás muchas gracias espero que haya sido algo bonito para ustedes nos vemos en la próxima que tengan una excelente semana hasta la próxima